The Wild Project Es de demócrata cristiana alemana, es decir, de derechas, pero que ha evolucionado sorprendentemente bastante mejor en temas sociales que algunos socialdemócratas del sur. Podría haber sido una Margaret Thatcher y no lo ha sido. Claro, en cambio en los últimos tiempos ha tenido una actitud bastante más honrosa con temas graves que están pasando en Europa como la migración o con los derechos de las minorías, etc. O incluso ha sido la primera que realmente no ha dicho misión cumplida en Afganistán y ha sido autocrítica con el comportamiento de Europa y de Estados Unidos y de la OTAN en Afganistán. Evidentemente porque ellos han sido los que han pagado la factura. La factura de Afganistán en una gran parte la han pagado los alemanes. Me parece una persona sorprendente y creo que hay un momento clave en su vida personal que hace que cambie su forma de actuar políticamente. Que es cuando en el 2014 creo que fue o 2015 va a un colegio en Alemania y una niña palestina le empieza a recriminar su política sobre temas de inmigración. Y ella actúa a la alemana con bastante frialdad que provoca, digamos, los lloros, la lágrima de la niña y provoca que el profesor que está en la clase la riña. ¿A la niña? No, la riña a ella. A Merkel. Un profesor. Sí, un profesor. También es muy alemán eso, ¿eh? Sí, sorprendentemente, ¿no? Yo creo que esa especie como de encontrarte con el dolor en frente tuyo, que es lo que no le pasa a los políticos. Sí, en una burbuja. Los políticos viven en una burbuja, y ya te voy a explicar una nota que te va a encantar, ahora después, hace que sientas más empatía por lo que está pasando. Uno de los problemas principales de la política es prácticamente desde el primer minuto en que ganas unas elecciones, te acabas rodeando de una camarilla. Eres la élite. De personas que te dicen al oído lo que quieres escuchar. Yo he tenido, digamos, reacciones con muchos políticos. Y algunos de ellos siempre les... Recuerdo un político que finalmente no ha tenido, digamos, la trayectoria que yo pensaba, que se quedó en la palestra, pero que llegó un momento en que yo creía que iba a ser presidente del gobierno español. ¿Se puede saber quién o...? Sí, Eduardo Madina. Eduardo Madina, un momento en que parecía que iba a convertirse en el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. Después pasaron cosas en el partido, que ahora sería largo explicar, pero yo tuve con él una relación, bueno, y tengo una relación todavía muy estrecha con él, porque en el año 2012, cuando yo presenté mi exposición antológica, él me llamó, había visto mi exposición y se había enamorado de una de mis fotografías, la biblioteca de Sarajevo, cortado con una de luz. Quedamos porque quería interesarse por la posibilidad de comprarme una de estas fotografías. Y en este primer incontacto, que hacía como cuatro meses que había dejado de ser presidente Zapatero, yo le dije, en esa reunión de café que tuvimos, le dije, mira, Eduardo, yo quiero simplemente que si tú vas a ser el próximo gran candidato del Partido Socialista, primero, a un lado dejes el cinismo y la apocresía de tu partido siempre que está en el poder. Cuando estéis en la oposición, sois siempre supercríticos y anunciéis lo que vais a hacer que nunca hacéis cuando estáis en el poder. Y es absolutamente aberrante que el señor Zapatero, con un discurso de alianza de civilizaciones, habiendo instrumentalizado la palabra paz, como no ha hecho nadie en este país, finalmente haya duplicado hasta el momento la venta de armas españolas, aunque finalmente se estuplicó la venta de armas españolas. Me parece aberrante. Entonces, te voy a dar un consejo de amigo. Si alguna vez llegas a ser candidato a la presidencia del gobierno, búscate una persona fuera de toda la camarilla. Sí, la paronía. La camarilla esta de asesores que os ponéis siempre, cuanto más asesores mejor, que te diga cada noche lo mal que lo haces. Que te diga, Eduardo, esto mal, esto mal y esto mal. Tu discurso aquí ha sido un desastre. No actúas tal, no te enteras de nada. Que te haga hacer una especie como de acto de constricción, en plan como hacíamos cuando éramos pequeños y íbamos a... Tú no, porque tú eres muy joven, pero yo cuando íbamos a confesar nuestros pecados y el cura nos decía que teníamos que rezar no sé cuántos padres nuestros y ave marías. Un acto de constricción, el laico en este caso, en el que te preguntes, ¿qué estoy haciendo? Porque, ¿qué os pasa cuando llegáis a la Moncloa? En los primeros meses todavía, pero cuando lleváis tres años o cuatro años, le ha pasado a Felipe González, le ha pasado a Aznar, le ha pasado a Zapatero, le ha pasado a Rajoy y le va a pasar a Sánchez. Mira ahora con la luz. Os volvéis locos, os volvéis locos, perdéis el tacto con la gente de la calle, perdéis el contacto con la calle, no sabéis ni lo que vale un café. En algunos casos ha ocurrido que le han preguntado a un presidente cuánto vale un café. No me acuerdo quién fue, ¿Rajoy? Bueno, en Francia pasó una vez, se lo preguntaron a un presidente francés, creo que era Iskandestén. Y creo que también pasó en España, que en ese programa que eran como 100 personas que preguntaban a un presidente, y me suena que era Zapatero o Rajoy o uno de hace unos años, no me acuerdo quién era. Justamente. Que dijo a lo mejor un euro y era como, no me acuerdo ahora cómo era. O tanto valía el metro o algo así. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es algo importante que los políticos se busquen a alguien que les cuente un poco lo que van haciendo mal. Pepe Mújica me gusta, como internacional me pareció un señor con los pies en el suelo. Bueno, por lo menos un político que entró y salió, más o menos, sin muchos cortes ideológicos. Exacto. Porque personas que llegan con las trazas de que parece que van a cambiar el mundo y que no cambian nada, es impresionante. Bueno, solamente hay que ver a Podemos en la actualidad. O sea, Podemos, yo que he contactado con gente de Podemos y he dicho, pero vamos a ver cómo podéis permitir que el Estado español siga vendiendo armas a los niveles que sigue vendiendo armas, que en Cádiz sigan haciendo fragatas para los árabes saudíes, para los marroquíes, que violan sistemáticamente los derechos de árabes saudíes en Yemen y de marrocos en el Sáhara. Cuando en la alcaldía de Cádiz tenéis un alcalde vuestro. Yo sé que son 5.000 puestos laborales, pero quizás tenéis que plantearos seriamente que no puedes decir en la oposición lo que luego no vais a cumplir en el gobierno. No puedes ir de pacifista cuando estás vendiendo guerras. Tú cogeteas ahora mismo las declaraciones que hacía la gente de Podemos en la anterior crisis de la luz y las que hacen ahora. Bueno, eso es un escándalo. Y Pedro Sánchez tiene tweets de hace 5 años o 6 que es una vergüenza. Un escándalo. Que la luz ha subido un 2% o un 5%. Que ha subido un 100%, pero si no se paga nunca tanto. Un 300%. ¿Esto qué es? Entonces, este es el problema principal de los políticos. Eso de todos los colores. Por eso yo les tengo tan poco respeto. Normal. Porque al final acaban contándote en el periodo que tienen que contarte las cosas bien contadas con el reglón que quieren. Cambian sus variantes en función de sus propios intereses o en función del guión que tienen en esos momentos. Y muy pocas veces son autocríticos. Muy pocas veces. El problema de la política es que yo creo que su objetivo no es ayudar al pueblo, mejorar el pueblo o incluso guiar al pueblo, sino que es seguir siendo votados. El problema que yo veo con los políticos es este. Que lo que quieren es estar en el poder. Y una vez ya lo están, lo están. Y lo que quieren es repetir. Y cuando no están quieren estar. Pero no quieren servir al pueblo. Lo que quieren es estar ahí. Se lo toman como un trabajo. En el sentido de que mi objetivo es llegar a ser presidente o estar en el gobierno. No servir. Y luego cuando estoy en el gobierno lo que quiero es mantenerme. A ver si no voy a cagarla mucho para no perder. Y esto es lo que estoy viendo con la mayoría de gobiernos. Ya no tan solo españoles, sino de muchos sitios. Mira, yo por ejemplo, siempre que he mandado un premio, en el año 94 recibí mi primer premio, que tengo un gran cariño, porque fue la Asociación de la Prensa de Aragón. Y por mi cobertura a la Guerra de Bosnia. Un saludo a Heraldo de Aragón. Exactamente. En Heraldo de Aragón. Espero que me dediquéis al menos una foto. Exactamente. En Heraldo de Aragón publiqué mis crónicas, me dieron el premio. Luego el Club Internacional de Prensa me dio también el premio por mi cobertura. O sea que no solamente eran premios a nivel local o regional, sino a nivel nacional. Y recuerdo que hice un discurso que provocó que los miembros de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que así antes se marcharan del acto. ¿Coño? Porque lo que hice fue ser muy duros con el comportamiento de Izquierda Unida y del Partido Comunista durante la Guerra de Bosnia en relación con Milosevic. Como Milosevic decía que era comunista, ellos actuaban pasivamente. Yo les dije, les recordé que Milosevic era un criminal de guerra que movía sus fichas en los Balcanes en función de mantenerse el poder a cualquier precio y que de comunista tenía yo lo que yo de cura. Creo que era un ultranacionalista radical que estaba destruyendo la antigua Yugoslavia a marcha forzada. ¿Cómo así fue? Y se fueron marchando. Y yo, a mí esta cosa me encanta. Cuando veo que se están marchando es porque evidentemente estoy ejecutando bien mi discurso. Has tocado una fibra. Lo contrario me preocuparía, ¿no? O simplemente pensaría que me están ninguneando o sufren de amnesia, ¿no? Eso de que de repente sus rostros cambien, como cuando de repente te llaman de Antena Tres Tordías o te llaman de un programa de Espejo Público o te llaman de La Sexta. Y tú dices, porque me sorprende que los tertulianos oportunistas, los todólogos o los periodistas de Salón estén hablando escátela de Afganistán cuando no tienen ni más remotidad de Afganistán. Y te dice el tipo luego de control, las caras de los tertulianos de la mesa, no te puedes imaginar cómo empezaron a cambiar su expresión. Pues me encanta, para eso lo he dicho. ¿Para qué dices las cosas? Si no es para tener un gran impacto. Entonces, siempre he intentado en estos momentos protocolarios, en donde te van a dar un premio, un momento dulce de tu vida, tocar las narices.